Hemos presentado un protocolo y el comité de crisis nos ha dado la autorización para comenzar ya con las actividades deportivas que veníamos trabajando dentro del Polideportivo Municipal. ¿Qué actividades, por ejemplo, se van a poder desarrollar? Y nosotros tenemos funcional, nosotros tenemos Newcomb, tenemos danzas, tenemos volley, tenemos handball, tenemos, bueno, hockey, Newcomb y atletismo. Después básquet, la escuelita de básquet, que no va a estar funcionando porque, bueno, tenemos la edad de entrenamiento que está autorizado, que también ya se sabe desde 14 años a 59. Nosotros comenzamos con todas las actividades de las que serían nuestras, del municipio, el día miércoles. Y a partir de ahí, bueno, estamos a la espera de la autorización que los clubes que vienen a entrenar acá al Polideportivo Municipal, ellos tienen que tener una autorización del comité de crisis. Previamente, o sea, con una anotación acá en el Polideportivo Municipal, desde la dirección de deporte, se les va a dar la autorización para que puedan usar las instalaciones. Pero, bueno, esto ya depende de lo que ya cada club presente su protocolo en el comité de crisis. Y nosotros comenzaríamos el día miércoles. Estábamos sin ninguna actividad y ahora ya con esta autorización del comité de crisis comenzaríamos el día miércoles. Sí, la gente que se quiere inscribir, bueno, se tiene que acercar acá a la dirección de deporte, al Polideportivo Municipal, para nosotros también tener una traseabilidad y darles el horario, siempre respetando el horario, para que puedan todas las personas tener una actividad física.